Así que para nuestro siguiente protagonista, este es ya el décimo premio diario para... ¡Antonio! Siempre con la sonrisa, ¿eh? ¡Antonio! 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 Siempre los premios son especiales. Yo, muy bien, no sé nunca qué es lo que tengo que decir. Pero este premio es especialmente importante. Hace escasos de un mes, y lo tengo que contar. Fui a ver a mi médico y parece que tenía algún problema en la voz. Y además ha dado dos buses muy complicados, así de incertidumbre, porque... Está todo bien, está súper bien. Aplausos Aplausos